¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuk Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno Miren nada más esta joyita Miren nada más esta joyita El skin dorado de Lara Croft En este video les voy a enseñar exactamente Cómo conseguir este skin, ya que es bastante fácil Y lo podemos hacer en una sola partida Así que vamos con el intro y les enseño Cómo conseguir este skin Bueno amigos, antes que nada Vamos a tener que poner la skin de Lara Croft Por eso vamos al casillero Y simplemente si habremos comprado el pase de temporada Vamos a tener nuestra skin de Lara Croft Vamos a tener que equiparla Y después buscar una partida de solo Duos, squad o refriega Yo les recomiendo que sea de refriega Para que podamos hacer esto lo más fácil posible Una vez que estamos dentro de una partida Simplemente vamos a tener que ir con Aurelia Aurelia es el NPC Número 50 y se encuentra en esta zona En esta isla que se encuentra aquí Lo que vamos a tener que hacer es Ir con ella y tomar la Scar que tiene detrás Entonces nada más sigan la ruta que voy a dejar en el video Para que sepan exactamente cómo hacerlo Venimos para acá Y simplemente tomamos Scar Con eso ya tendremos el skin dorado Ya ven Ahí está el tributo completo Nos dan también un desafío de 24.000 puntos de XP Ahí está amigos Como ven ya tenemos el skin dorado de Lara Croft Bastante, bastante sencillo Nosotros nada más abandonamos la partida Y vamos a ver que ya nos da la recompensa Ahí está amigos Lara Croft El estilo dorado de aniversario Bastante sencillo Cómo conseguir esto Una vez terminada la partida Vamos a ver que si nos vamos al casillero Vamos a ver que tenemos La skin de Lara Croft Y si nos vamos a los estilos Vamos a ver que ya tenemos El estilo dorado Ahí está Bastante sencillo Muy muy chulo Y lo podemos conseguir en una sola partida Ya estás que si este video fue de tu ayuda Me ayudas mucho dejando tu manita arriba Compártelo con tus amigos No olvides utilizar el código SASOQV3 en la tienda del Fortnite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en el siguiente video Chao Bye